El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acaparó el martes la tribuna de Naciones Unidas. Durante su primera intervención en persona ante la Asamblea General, el mandatario acusó a Rusia de perpetrar un genocidio por la deportación de niños ucranianos a ese país y de usar los alimentos y la energía como arma. Está claro el intento de Rusia de usar como arma la escasez de alimentos en el mercado mundial, a cambio del reconocimiento de algunos, si no de todos los territorios capturados. Zelensky también afirmó que no se puede permitir que Rusia, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, posea armas nucleares. Y reiteró una invitación a los líderes mundiales para sumarse a una cumbre para la paz. Más temprano, en la misma tribuna, el presidente estadounidense Joe Biden dejó claro que seguirá del lado de Ucrania. Si permitimos que Ucrania sea desmembrada, está asegurada la independencia de cualquier nación, yo sugeriría respetuosamente que la respuesta es no. Por eso Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios de todo el mundo, seguirá apoyando al valiente pueblo de Ucrania en la defensa de su soberanía, su integridad territorial y su libertad. Ucrania siempre ha encontrado gran respaldo en la Asamblea General, pero en un mundo fragmentado y acosado por los conflictos y las crisis, muchos países en desarrollo quieren pasar página de la guerra en ese país y abogan por una paz negociada. Uno de ellos fue el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. No subestimamos las dificultades para lograr la paz, pero ninguna solución será duradera si no está basada en el diálogo. Ucrania es una de las múltiples crisis en un mundo cada vez más multipolar y desigual. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió determinación a los líderes y espíritu de Estado para mejorar la vida de los más vulnerables del planeta. Nuestro mundo se está trastornando, aumentan las tensiones geopolíticas, los retos mundiales crecen y parecemos incapaces de unirnos para responder. Enfrentamos un sinfín de amenazas existenciales, desde la crisis climática a las tecnologías disruptivas, y lo hacemos en un momento de transición caótica. Guterres pidió así una reforma de las instituciones multilaterales que refleje la actualidad y la complejidad del siglo XXI. Eso significa reformar la seguridad del siglo XXI, en línea con el mundo de hoy.